En toda la programación tenemos clausura del evento a cargo del vicerector de la Universidad Navarro Wiener, el doctor Juan Matsumura. Buenas noches. Realmente, yo solamente quiero reforzar la gran voluntad que tiene la doctora Rosario Sassieta en relación a todo lo que brinda en capacitación a la comunidad. Creo que para la universidad es un honor tener a todos ustedes acá presentes. Y creo que también es una importante misión de nuestra universidad trabajar para la comunidad. Yo creo que es uno de nuestros sentimientos, y no es porque estemos obligados, sino porque creemos que debe hacer así. Hay sociedad, universidad, Estado, todos de la mano para articular en algo que es importante, que es el desarrollo y crecimiento de nuestro querido Perú. Y es por ello que solamente una reflexión, cuando hablas sobre estos talleres de capacitación, nosotros creemos que estos talleres de aplicación son elementos fundamentales para no solamente el aprendizaje y el conocimiento de los temas de experiencia, en ese caso de los abogados, sino constituyen de qué forma estas competencias hacen para que la comunidad, la sociedad, realmente tenga que ver sobre sus deberes, sus obligaciones, pero más aún, sus derechos. Yo quería finalmente hacer una pequeña reflexión de lo que ha mencionado la doctora Sassieta. Ella dice que va a trabajar por la situación de género en el Perú y en el cual deseamos los medios de éxito. La doctora Sassieta, que habla, es ginecoptetra de profesión y también experto en sociedades de materia de menopausia. Por lo tanto, también trabajamos mucho por la mujer. La doctora Sassieta es una relación que todos tienen en la vida legal y probablemente en la vida de la salud. Por lo tanto, creo que hay algo en común, doctora Sassieta, y creo que nos empuja a tener que reservar este asunto de las mujeres como un elemento fundamental de desarrollo de nuestro querido país. Por lo tanto, en base a todo esto, declaro clausturado este taller de capacitación, este cuarto taller de capacitación que MUBI lo realiza y lo, con mucho éxito, la doctora Rosario Sassieta. Muchas gracias. Gracias.